Bienvenidos a este video de la onda grupera, donde recordaremos a 10 canciones que en los noventas se lograron colocar en los primeros lugares de las listas radiales, así como la televisión. Esta no es una lista de grupos de un solo éxito, ya que algunos que aparecen aquí tienen algún otro sencillo que los identifica, pero no de gran éxito como los de nuestra lista, y en algunos casos, tales agrupaciones o artistas han abandonado su carrera, pero nos han dejado un éxito que jamás vamos a olvidar dentro de este género grupero. Número 10, Lidia Cavazos, Al norte del corazón. Esta canción logró sonar en todas las radios en 1997, ya que fue el tema principal de una telenovela con el mismo nombre. La cantante Lidia Cavazos es originaria de Monterrey, Nuevo León, y logró ser escuchada y conocida gracias a este hit. Siguió grabando más temas y hasta la fecha sigue dentro de la onda grupera, pero sin poder colocar otro enorme éxito como Al norte del corazón. Número 9, Los Carlos, Pídeme la luna. Esta canción es del gran cantautor reconocido, Leo Dan, pero el grupo Los Carlos le dio su toque particular, haciendo que fuera un gran éxito dentro de la onda grupera en 1993. Ya que logró mantenerse dentro de los primeros lugares en las listas de popularidad, dándole más proyección en los medios al grupo y quedando como una verdadera joya musical, que hasta la fecha sigue siendo recordada como un gran hit. Número 8, Década Van, A mover el esqueleto. En 1993, en pleno auge de La Quebradita, todos escuchamos este tema pegajoso que sonaba en las principales estaciones del país. Esta banda es originaria de Aguascalientes y su canción aún suena en todas las fiestas donde le siguen poniendo ritmo y sabor a más de uno. Inclusive el tema era bailado en algunos programas de la televisión por las edecanes o conductores del género grupero. Número 7, Grupo El Tiempo, En Tu Pelo. Esta cumbia romántica puso a bailar a todos en 1990 y este éxito invadió las estaciones de radio, llevando al grupo a aparecer en los principales programas de televisión en México y Estados Unidos. Su tema logró colocarse en las mejores listas a nivel nacional y tenían presencia en los grandes bailes del país, teniendo llenos totales y alternando con otros grandes de la onda grupera. Sin duda este tema seguirá siendo uno de los favoritos que hoy se sigue recordando. Número 6, Los Dinos, El Taxista. Número 5, Banda Toro, La Noche Que Chicago Murió. Considerada como tecnovanda precursora de la quebradita, la banda toro logró colocar este grandioso hit dentro de las más grandes listas de popularidad en 1994. Su tema hasta la fecha es un himno dentro de las fiestas y bailes con ese estilo. La banda aún sigue vigente gracias a su fundador, Saúl Esqueda, y su versatilidad musical que los ha llevado desde quebradita hasta banda sinaloense, trabajando en México y Estados Unidos. Número 4, Grupo Libra, La del Signo Libra. El romanticismo cada vez se escuchaba con más fuerza en la onda grupera, y esta canción no podía dejar de recordarse, ya que en los noventas, el grupo originario de los Moches Sinaloa, Grupo Libra, logró resaltar este éxito que sin duda fue el favorito de muchos y que hasta el día de hoy sigue siendo su himno en todas sus presentaciones. Siguen deleitando a su público con su música y estilo, que los mantiene vivos en la escena grupera. Número 3, Grupo Forajido, Para Ti con Amor. Sin duda esta canción es recordada con mucho cariño por los grandes conocedores de la onda grupera, y no es para menos, ya que en el año de 1991 fue un éxito nacional que puso a cantar a más de uno, éxito escrito por el compositor Aníbal Pastor, y que Forajido supo darle los acordes necesarios para hacerlo un verdadero hit, dominando todo México, Estados Unidos, España, Filipinas y Sudamérica, ganando discos de oro, platino y diamante. Número 2, Grupo Zarco, Hoy se casa mi amor. Esta canción se apoderó de las listas y era tocada en todas partes en 1995, y el Grupo Zarco empezó a aparecer dentro de la onda grupera, causando un poco de polémica, ya que su estilo era muy parecido a la del Grupo Bronco, e inclusive su voz principal se asemejaba a la de Guadalupe Esparza, confundiendo un poco a los fans del Grupo Regiomontano. Sin embargo, su tema Hoy se casa mi amor, tuvo un gran éxito que hasta la fecha es recordado y llevó al Grupo a la cumbre. Este sin duda será, un recuerdo que seguirá dentro de los fieles seguidores del Grupo. Y llegamos al número 1, Grupo Abracadabra, en realidad. En realidad, solo quería felicitar. Cerramos este conteo con el tema del Grupo Regiomontano, Abracadabra, que en 1992 dio a conocer este himno que es catalogado como uno de los mejores y más grandes temas de la onda grupera. Aunque el grupo tiene más producciones, ninguna llegó a superar este enorme hit, que hasta la fecha sigue siendo escuchado y recordado por los grandes amantes y conocedores de la música grupera. A muchos les trae recuerdos que los hace volver a vivir esos años gloriosos, llenos de grandes letras y melodías. Es así como llegamos al final de esta primera entrega de temas que llegaron a la cima, siendo un completo éxito, canciones que jamás fueron superadas ni por sus propios intérpretes, y que han quedado escritas en la memoria y vida de los grandes seguidores de la onda grupera. Si tú recuerdas más temas así, déjame tu comentario y con gusto realizaremos una segunda entrega. No olvides suscribirte y activar la campanita, para que sigas recibiendo más historias, solo aquí, en Nexus Project.